Muy bien, estamos en una fiesta maravillosa de fin de año, falta poco para las 12 campanadas y nosotros seguimos aquí disfrutando de una noche muy agradable en quien quiere ser millonario. Vamos de inmediato a seleccionar a otro ganador o a otra ganadora, a otro miembro de nuestro elenco artístico. Veamos entonces la próxima ronda de La Mente Más Rápida, esta es la próxima pregunta. Ordené cronológicamente las siguientes películas según sus años de estreno, estas sus cuatro opciones. Legalmente rubia, jamás besada, quiero robarme a la novia, encantada. Terminado el tiempo, veamos de inmediato el orden correcto. Jamás besada. Legalmente rubia, encantada, quiero robarme a la novia. María Alejandra Requena, ganadora. Muy bien María Alejandra, felicitaciones. Sí señor, y vamos al centro gracias a Aglada, aceites naturales, fragancias que renuevan. Me acompaña, véngase conmigo. Un aplauso. Vamos, vamos, vamos. Continuamos ahora con esa gran animadora, María Alejandra Requena. Bienvenida, María Alejandra, y te felicito. Ay, contenta de estar aquí. Ahí tienes una silla vacía, ¿a quién vamos a llamar? ¿Con quién vas a juzgar? ¿A quién vamos a llamar? A Yayai, porque hay muchísimos actores y actrices talentosísimas hoy. Mi esposo no va a querer pasar, así que yo voy a llamar a Norkis, Batista. Muy bien, véngase Norkis. Espere ahí que ya la van a buscar. Muy bien. Ella lo espera, ella lo espera. Ella va a dar un abrazo, pues, va a dar un abrazo. Gracias a Imael que no pasó. Gracias a Imael, que adoro, chico. Ay, Dios mío. Ay, ay, ay. Muy bien, Norkis y María Alejandra. María Alejandra, tienes 10 años con nosotros ya. Sí, señor, ya. Estuvo en Atrévete a Soñar, desde entonces ha trabajado en De Boca en Boca, Piet y Gana, La Casa de la Sorpresa, Art y Espectáculo, etcétera, etcétera. Uy, para de contar. Y Norkis, tienes 6 años con nosotros, ¿no? Sí, señor. ¿En cuántas novelas has hecho ya, Norkis? Juana en la Virgen, Mi Gorda Bella, Estrambotica Anastasia, La Trepadora. ¿Y las que faltan? Amor a Palos, Embaranzado, Sebastián y las que vienen. Por supuesto. Las dos son casadas, el esposo de María Alejandra está aquí, ahí está Ismael. Y el esposo de Norkis, Leonardo. Bienvenido, Leonardo. Bienvenido, Ismael. Muy bien. Bueno, ustedes saben que tienen una cesta pequeña, una cesta mediana, una cesta grande. Queremos la grande, la grande. Cada una se lleva su cesta grande. De una vez, la grande. Cesta no, su baúl grande. Comenzamos. Ay, no, yo estoy muy asustada. Por eso me manqué, que el micrófono, además, se lo reconozco. Comenzamos, bueno. Vamos a comenzar. Primera pregunta. ¿Listas? No, pero sí. Tienen tres comodines. Acuérdense que tienen tres comodines. Los maridos no son comodines, ¿ok? No. Ok. Esta es la pregunta. En Venezuela, ¿algo chimbo qué es? ¿Bonito? ¿De mala calidad? ¿Colorido? ¿O abundante? Una cosa chimba. Ay, qué chimbo. Ay, qué chimbo fue ese. Qué chimbo, si no la contesto. Qué chimbo, qué chimbo que tú me ganaste. Y me invitaste aquí a entrar a coliar. Qué chimbo. Pero chévere. ¿Qué respuesta? Guila. De mala calidad, ¿no? Sí, señor. Una cosa chimba. Ah, sí, pero de mala calidad. Muy bien. Perfecto. Nada de cosas chimba. Nada. Nada. Nada de cosas chimba. Pregunta dos. Esta es la pregunta. Según el refrán, ¿qué le pasa al que asa dos conejos a la vez? ¿Come más? ¿Se le cae la olla? ¿Uno se le quema? ¿O le explota la cocina? La respuesta es la C, uno se le quema. Uno se le quema. El que asa dos conejos, uno se le quema. Sí, señor. Correcto, correctísimo. Sí, señor. Muy bien, perfecto. Vamos entonces, María Alejandra y Norkis, a la pregunta tres. ¿Les parece? Sí, perfecto. Esta es la pregunta. ¿El pargo qué es? ¿Un pez? ¿Un reptil? ¿Un insecto? ¿O un signo? ¿Qué es el pargo? La respuesta es la A. Ah, un pez. ¿Seguro? La A. Sí. ¿Vino a comerse un parguito así en la playa? Vamos a salir de esta rapidito. Está bien, un pez, perfecto. Viene a las difíciles ahora. Perfecto, un pez, perfectísimo. Un pez. Un pez. Un pez. Pregunta cuatro. Esta es la pregunta. ¿Fue un grupo juvenil musical puertorriqueño? Súbete a mi moto. ¿Chiquito? ¿Menudo? ¿Pequeño o reducido? B. Menudo. Menudo. Menudo, sí, señora. El grupo menudo. Un gran grupo musical. Perfecto, mis queridas señoras. Pregunta cinco, pero antes comerciales, regresamos con María Alejandra y Norquiz. Van por la pregunta cinco. Ya vamos a ver si conseguimos ya el baúl pequeño. La próxima pregunta, el baúl pequeño. La próxima pregunta, ¿ista lo va a mi otro? Leía. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡nessana adversion! Gracias por ver el video.